familia como están bienvenidos a mis recomendaciones a mis publicaciones a través de redes sociales gracias a las personas que siguen cada uno de mis vídeos que están atentos de lo que publicamos de las recomendaciones puntuales y yo espero y aspiro que entre todos podamos construir prosperidad que entre todos podamos construir esos buenos resultados a través de las fórmulas he tenido dos comentarios particularmente entre mis seguidores entre las personas que siguen mis publicaciones y vídeos el primero de ellos que son muchas fórmulas no yo no te estoy pidiendo que analices todas las fórmulas todos los días o que hemos dicho te sale humo de la cabeza porque estás poniendo en práctica todas las fórmulas y te está llenando de números no con que al menos pongas en práctica una la que te guste la que más se ajuste a tu vida esa la puedes manejar y sencillamente vas a aplicarla y a jugar de forma juiciosa cada uno de los números o de las recomendaciones según la base o según la fórmula que se está entregando para los apostadores esa es la primera regla la segunda recomendación muchas veces hay algunas situaciones que ocurren en medio de los vídeos particularmente por dos razones una porque como lo he anunciado a veces hacemos el vídeo de corrido no nos detenemos simplemente hacemos la publicación le explicamos a nuestros seguidores y ustedes entenderán que bueno yo soy un ser humano no soy una máquina y puedo cometer errores y los cometo todos los días todos los días en fórmulas de juegos de azar estamos manejando más de 300 fórmulas a veces no me las sé de memoria simplemente las tenemos sabemos cómo cómo ponerlas en práctica y a la práctica puedo cometer algún error y yo pensar que ha quedado muy bien que ha quedado eficazmente generalmente no me equivoco en las fórmulas me equivoco mucho en los resultados porque son muchos resultados de loterías y muchas veces en la sumatoria que hacemos aquí rápidamente en nuestros vídeos entonces les pido mil disculpas si encuentran fallas errores como ha ocurrido en muchas de nuestras publicaciones o vídeos no con esto estoy esquivando responsabilidad no por el contrario yo espero compartirte un mensaje compartirte una orientación y que esa recomendación que te hago entiendas la fórmula como tal la fórmula que entrego y la forma en la que te la estoy entregando para que de esta forma puedas aprovecharla y extractar pues excelentes resultados esa es la razón de las fórmulas compartir conocimiento compartir de lo que sabemos actualmente compartirlo para que ustedes tengan en sus manos herramientas y puedan también nadar y sostenerse por ustedes mismos no me gusta generalmente ponerle el pescadito servido a la gente me gusta enseñarle a pescar y yo creo que ahí hay más y mejor energía vibración en el ambiente cuando compartimos conocimiento y cuando en cuando entre todos construimos prosperidad en vídeo anterior había un error por allí en un resultado de lotería lo que pasa es que mal tomé si es la fecha del sábado pero el resultado desde el día exactamente anterior y fue un error auditivo mío me estoy quedando por lo abuelito que estoy me estoy quedando sordito entonces me dijeron el resultado yo mismo tomé y contemplé mal el resultado pero la fórmula está bien hecha y a veces también errores se van a propósito para no dejar al descubierto ante muchas empresas lo que son las fórmulas y que ustedes que están al otro lado de la pantalla puedan utilizarlos y que esto nos dure que no se bloquee la fórmula porque cuando las empresas dan cuenta cuál es la fórmula si estamos revelando un secreto pues nos van a bloquear la idea no es que nos bloqueen sino que por el contrario muchas personas puedan aprovechar y beneficiarse de estas de estas fórmulas ya lo he dicho normalmente trabajo mucho con los resultados de los astros con los resultados de loterías extranjeras pick four pick three en eeuu y que que replican aquí en colombia igual que ocurre con los sorteos de los astros esta fórmula que traigo a continuación yo la hago cada ocho días cada ocho días tomo los resultados de ese sorteo que ese astro astroluna ese sorteo lo lo tomo lo conjugo y aplico esta fórmula que he traído el día inmediatamente o el día de hoy atentos porque yo lo que hago de este sorteo es tomar las tres últimas cifras las tres últimas cifras siempre tomo las tres últimas cifras lo hago siempre realmente los sábados me funciona mucho me funciona mucho hemos evidenciado resultados y antes que ponerme a buscar lo que ha ocurrido con los resultados pues yo les entrego la fórmula ya ustedes miran y revisan allí y se hacen a una idea de lo que ocurre normalmente tomo la secuencia de números del 1 al 9 del 1 al 9 es tal cual como ustedes lo están viendo en la proyección y esa secuencia de 1 al 9 la voy a la voy a poner para intercalada para hacer una fórmula y una sumatoria la sumatoria se hace de forma normal como usted la hace normal común y silvestre recuerdan que yo les dije a ustedes que la fórmula de amigas al azar cada fila o cada hilera tenía vida por sí mismo y se suma o se reducía un solo dígito en esta olvídate de esa sumatoria y lo vamos a hacer de la forma tradicional de la forma normal entonces vamos a tomar el resultado de 14 de julio de astroluna fue 06 28 06 28 esta vez espero no equivocarme en resultados de loterías 06 28 fue el resultado del cual solamente voy a usar el 6 28 6 28 que es las tres últimas entonces voy a empezar a ubicar recuerdan de la secuencia del 1 al 9 que les dije 1 2 3 y allí justo debajo voy a poner el 6 28 luego debajo voy a poner 4 5 6 luego debajo repito el 6 28 y luego debajo voy a repetir 7 8 9 voy a poner 7 8 9 entonces la secuencia viene como un puesto intercalado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y dos veces he repetido el 6 28 hago una sumatoria normal dígito por dígito lo que me queda lo sumó al siguiente y tengo un resultado que es el 26 24 26 24 del cual me va a quedar el 6 24 que son las tres últimas cifras y a este resultado tengo un número yo para jugar que es el 6 24 y a ese 6 24 le aplicó tabla de equivalencias que tanto les he mencionado a ustedes que es o me quedaría 71 79 79 79 si lo hiciera las cuatro cifras a las tres últimas 179 a ese 179 le aplicó la técnica de orejas para sacar dos nuevas jugadas va a tener el 7 19 el 7 91 los invito a revisar qué pasó con ese 6 24 a partir del 14 de julio para acá qué pasó con ese 179 qué pasó con el 7 19 y con el 7 91 vamos a hacerlo con otro sorteo es astro luna del 21 de julio 12 73 12 73 entonces repito yo necesito las tres últimas para trabajar para sacar esta nueva jugada entonces intercalo ya lo sabes los números del 1 9 1 2 3 2 73 4 5 6 2 73 otra vez 7 8 9 y sumó la suma de estos números me da en 1914 1914 tomo las tres últimas ya tengo un número para jugar y a ese número le aplico tabla de equivalencias me da el 469 469 del cual me sale con la técnica de orejas 6 94 y 6 49 entonces dirán bueno lo estamos haciendo muy rápido no nos estamos deteniendo por qué porque es que yo creo que a medida que van avanzando los vídeos usted mismo va desarrollando la habilidad para hacerlo más rápido y la verdad no es tan complicado no es tan complejo ni tan enredado más lo hago enredado extendiéndome extendiéndome para que no me entienda no la idea es que usted lo haga es complicado y si se perdió algo pues vuelve y repite el vídeo no hay no hay problema recuerde que con esta técnica de las tres últimas de los astros voy a encontrar números para jugar por los astros y voy a encontrar números para jugar por cafetero atención cafetero y paisitas cafetero paisitas y los astros ahí tienes para jugar cafetero paisitas y otros que hemos visto que caen mucho con con esta técnica o con este elemento que estamos compartiendo para nuestros apostadores de estos números que salieron que salió el 914 el 469 694 649 los invito a revisar resultados a partir del 21 de julio para que ustedes mismos me comenten qué pasó qué ocurrió o qué ha ocurrido yo particularmente lo hago los días sábados con resultados del día sábado de astroluna me gusta mucho aplico y he visto evidenciado resultados en procura del beneficio de la fórmula digo que es una fórmula actualizada porque realmente no es una fórmula viejita es una fórmula nueva y la verdad nos ha dado grandes satisfacciones grandes alegrías entonces si te gusta y quieres aplicarlo te invito a hacerlo quiero que me comentes cuál de estas fórmulas te gustó más cuál de estas fórmulas te ha gustado más esta sería la fórmula número 7 que publico para mis apostadores recuerden que la idea es cumplir 10 vídeos con explicación de fórmulas técnicas de juego y que puedas obtener grandes beneficios grandes resultados a través de cada una de ellos lo que no te gusta de los vídeos también puedes publicar me lo te invito para que dejes el comentario aquí debajo en el post de comentarios y que me hagas saber desde dónde está siguiendo mis vídeos mis publicaciones y mis recomendaciones soy miguel salazar tenía un fuerte abrazo y como siempre mi mejor energía